El anillamiento de aves es una manera de individualizar a los distintos individuos de las especies de aves para intentar conocer algo más de su biología, de su fenología. Le ponemos un número, un DNI, que lo hace diferente al resto, y entonces en el momento que se pueda capturar, en otra ocasión, en otro lugar, obtenemos una información muy importante que nos da muchos datos acerca de su vida. Es elogiable que un colectivo como el de los escaladores tenga esta motivación, tanto por integrar un poco su actividad con el medio ambiente y hacerlo lo menos impactante posible, como de enseñar a sus generaciones futuras también a valorar el medio natural y sus seres vivos a la hora de hacerlo también compatible. Soy un creyente al máximo de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos son los que tienen que ver el medio ambiente como se lo dejemos nosotros, entonces hay que apostar más por ellos. Me encanta ver sus caras cuando les acerco al mundo de las aves, cuando las ven tan próximas. La educación es la base de todo, o sea, es la que nos hace comprender todas las cosas que pasan en el mundo. Depende de nosotros, de intentar sensibilizar y generar buenas conductas, buenos hábitos, y sobre todo inquietud por aprender. Es una responsabilidad muy importante que tenéis el colectivo Escaladores en cuanto al tema de la restricción en zonas, sobre todo por el tema de la nidificación de aves, que con poco que hagáis, con respetar esas pequeñas limitaciones en unas determinadas épocas, estáis haciendo mucho por dejar de realizar vuestra actividad en determinadas zonas durante un tiempo, pues estáis facilitando que algunas especies que se encuentran protegidas, que sus poblaciones están en franco descenso, pues puedan criar y reproducirse con facilidad. Todo tiene su precio, cualquier actividad que realicemos en el medio tiene un coste ambiental, ya sea mínimo o ya sea inmenso. Mi nombre es Alfredo Ortega, soy un apasionado de la naturaleza en general, me dedico profesionalmente a trabajar como funcionario agente forestal de la Comunidad de Madrid, y una de mis grandes pasiones es el mundo de las aves y la ornitología. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!